¿Pero qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos a un nuevo video de un nuevo mod para Minecraft P1.18 Así que bueno, en esta ocasión les traigo el mod de miniaturas Que bueno, estas miniaturas van a ser en estructuras Así que sin nada más que decir y sin enrollarnos más, vamos a comenzar con este video Y bueno, primero que nada les voy a mostrar las estructuras que nos agrega Este mod que bueno, son bastantes y bastantes hermosas Vamos a agarrar estas estructuras que están en pequeñito y las van a ver y van a amarlas Y van a querer tener este mod en su Minecraft P1 Por ejemplo, el ender portal que se ve bastante hermosísimo El portal del ender con los ojos ya abiertos y la lava que se ve muy muy bien y muy detallada También tendremos la casita de brujas Igualmente si lo rompemos es simplemente darles un toquecito y se rompen Y lo colocamos como nosotros queramos para que se vean mejor o como decoración Tenemos la casita de bruja que hasta adentro se alcanza a ver una mesa de crafteo y el caldero Y todo lo de una bruja Tenemos también este arbolito Esta aldea, bueno, este villager que sería la estructura donde encontramos los cofres La de el herrero También tenemos este iglú Esta villager house o esta villager casa La aldea del aldeano Tenemos el templo de la jungla Y un pequeño arbolito Que bueno, todos se ven bastante bien También tenemos estas estructuras que les voy a estar mostrando por acá Les voy a mostrar algunas cuantas No les voy a mostrar poquitas Pero tampoco muchas Así que bueno Tenemos por aquí estas estructuras que se ven muy muy bien Muy hermosas Las casas de los aldeanos se quedan bastante bien Y simplemente necesitaremos un crafteo No necesitas muchos crafteos para crear todas estas casas Ahorita les voy a explicar el por qué Tenemos un ender portal pequeñito Que bueno, no nos podemos meter en él Ni siquiera agachándonos, ni saltando, ni nada Así que no intenten meterse en ese portal También tenemos esta estructura del desierto Que sería el templo Que queda bastante bien Y está bastante grande Y bueno, esta aldea del desierto igual se ve muy muy bien Ahora, el crafteo de algunas de las cosas que necesitaremos Son bastante, bastante sencillas Necesitamos adoquines, madera, puertas, escalones Y bueno, es bastante, bastante sencillo Todos estos crafteos Así que les voy a mostrar primero que nada Uno de ellos Que sería la Villager House Que esta a su vez nos va a dar todo lo de la aldea Así que no necesitamos muchísimas cosas Como para hacer toda una aldea completita También otro crafteo que les voy a enseñar sería este Que también nos va a dar muchísimas cositas Así que como ven nos agrega muchas cosas Y las vamos a poner aquí en el piso Como ven este mapa Pues aquí se ve bastante bien Y todas estas cositas pues ya se las habré mostrado anteriormente Que bueno, se quedan bastante, bastante bien Y esta casa, no sé por qué quedó así Pero bueno, aún así no pude arreglarla Pero bueno, ya ustedes ya la verán En su Minecraft P o Minecraft Bedrock En donde ustedes lo quieran instalar Así que bueno familia, espero que les haya gustado muchísimo este video Ya saben, denle like, suscríbanse, compártanlo Yo sin 4 les mando un beso, un abrazo Y sin nada más que decir El link de descarga estará abajo en la descripción Para que ustedes puedan descargarlo, instalarlo Y jugar en su Minecraft P o Minecraft Bedrock Recuerden, para la versión 1.18 Así que me despido Adiós